aquí estamos un nuevo vídeo para ustedes una nueva temática vieron ahí vamos a estar cuatro días en el monte pescando cazando y comiendo de la tierra gente comiendo comida que nace por ahí nada que se ha comprado que nos hayan regalado le voy a explicar un poquito más de la temática vamos a poner a andreja que grave y yo voy guiando y explicándoles un poquito como ya primeramente les voy a dejar saber que hoy aquí en la limpia finca somos 3 vamos a andre orio orio y su servidor guardi of road vamos a estar desde hoy jueves viernes sábado y domingo vamos a intentar comer lo que podamos conseguir por el monte o nos regalen nada que se ha comprado que sea de finca que sea 100% orgánico gente y vamos a pescar andamos con equipo de pesca que estuvimos comprando en la tienda de sidra y también vamos a intentar cazar de verdad que no sé si lo vamos a lograr este grupo ahora mismo pues somos andrés y yo y la perrita mañana ya vamos a crecer un poco más y el sábado otro poquito más porque van a estar acompañando a nuestros amigos que siempre salen conmigo los vídeos y vamos a estar mudando los diferentes lugares a ver cómo nos va andamos a la limpia finca preparada con su kayak y toda la parte de arriba la caseta y todo para vivir nosotros aquí dentro durante los próximos cuatro días estamos contando el día de hoy porque son apenas las dos de la tarde y acabamos de arrancar para nuestro destino sin antes dejarles saber que nosotros ya estuvimos buscando unas cositas ya la agua está preparada estamos de camino donde vamos a pasar la noche y estuvimos buscando unas verduras unas cuantas cosas vamos a unas cuantas partes que estuvimos ahí enseñarles un poquito de lo que pasó antes de que empezara este vídeo como ya nadie ha hecho caso se está hasta hasta pudriendo y todo ya he hecho el guineos amarillo eso es que nadie le importó y la pampana mira abajo sin que la cortara así que si no conseguimos guineo y se venimos a buscar mire gente por aquí por aquí yo vi unos aguacatitos mira qué lindo mira qué lindo y se están perdiendo todos ahí de eso vamos a coger uno ya mismo ya mismo los aguacates tienen dueño había una casa la parte abajo así que eso no lo vamos a poder llevar el palo de pana como está cargado hasta los aguacates ahí qué lindo no pero de que estos son gialengos esto sí lo vamos a coger aquí en el barrio de nosotros hay de todos por todos lados tirados mira yo sé que por aquí he visto mira mira cómo están las panas hay las panas allí y por aquí hay pana y hay un guineo más fácil miraron ahí miraron el guineo más fácil que cosa linda miraron ahí también con la pampana y lo podremos coger árboles de pana gente yo aunque en mi vida he visto tanto ahora que estoy buscando los y mirar gente ahora mismo acabamos de ver por el barrio montones de matas de guineo de pana de aguacates todo eso los aguacates pues están verdes y otro guineo qué lindo ahora no puedo dejar de verlos por todos lados y son gialengos pero en donde están hay risco no podemos caer y el vídeo puede empezar mal yo creo que voy a empezar de otra manera voy a ir directamente ahora a la casa del amigo mío rey que él tiene un vuelto y tiene muchísimas cosas mejor vamos a ir ahí y vamos a ver que él tiene que nos podemos llevar recuerden que la temática es no comprar nada de comida nada todo tiene que ser encontrado cazado o pescado vamos a ver que él tiene y de ahí decido que me puedo llevar porque de donde estoy ahora a donde voy a acampar esta noche todo conducir como una hora 20 una hora y media más o menos que puede que nos encontremos algo de camino así que nada vamos a ir a la casa de rey y vamos a ver que él nos puede ayudar de su cuerpo por aquí en la finca del amigo mío así que detrás de este monte es que vamos a encontrar todo supuestamente aquí en este lugar me dice el que pueden haber papas pueden haber yaotía guineo plátano china de cuánta cosa nos hace falta para nosotros pasar un buen fin de semana limón para el pescado limón para el pescado y eso lo más importante para para lo que ellos quieran para que engorden los del mod los que nos encontramos y a lenguas pues que sostenían la pampana todavía y la mata de guineo hasta donde yo sé cuando le vas a cortar el dinero la tienes que tumbar completa por más que la corte arriba ya no va a sacar otro bien así que vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si ya se hace listo ahí está en agua ya ya tenemos comida ya aseguramos la comida de unos cuantos días que me vayas que tú vas para la agua yo creo con eso y es un guineo un árbol yo pensé que era en china ya me lo iba a llevar y son naranja agria estamos en el huerto y vamos a ver qué conseguimos por aquí o si hay papas me llevo porque yo tengo aceite las fríos papitas fritas y todo eso mira qué linda está la papa la batata también vamos a coger batata miren gente estos son qué es esto limones dulces miren esto acerola yo sé que mucha gente en sus países no sabe lo que es una acerola pero se la vamos a enseñar ahora miren qué cosa más linda andré ven acá coge vamos a llevarnos acerola para el desayuno vitamina c papá ay papá esto no se consigue por ahí así de fácil y mira cómo está este palo qué lindo este es el desayuno de mañana yo no voy a desayunar pescado o puede que sí ah huevitos de gallina del país no se puede comprar nada en el supermercado tiene que ser todo cuatro días comiendo así del monte miren esto gente miren mira aquí tenemos unas maranguitas ya entonces son chiquititas pero sirven y miren lo que tenemos aquí gente grosella esto si es agrio de verdad pero agrio como es vamos a ver una vamos a ver dos grosella mira los limones para echarle el pescado limones para el pescado papá tengo mucha fe de que vamos a pescar yo fui y me surtí allí en en Sidra Fishing y hay que echarle limoncito al pescado está buena está buena está buena limones sí hay que coger por pescado mira lo que hay aquí gente calabaza yo no soy muy amante de la calabaza la casita de campo ir a descansar ay María qué chulería todo esto es campo puro vamos a buscar ahora un par de cositas más bueno y llegamos a lo que le va a dar el sazón a la comida gente lo ají lo ají y estos no son picantes estos son dulces miren miren un poquito de campo estas son las yautías bien fácil de identificar mira la raíz como viene por ahí la hoja en forma de la Y yautía si tuviera una M así es mi tomarca la M es la malanga de verdad es increíble yo no sé si le pusieron la M malanga y la Y pero sé que el que tiene la M es malanga y el que tiene la Y es yautía eso sí yo lo sé mira la yuca yuca mira qué linda no tenemos muchas cosas pero estamos buscando más lo más que nos quiero seguir alargando alargando el video y voy a acelerar a buscar más cosas y nos vamos a ir al lugar de pesca que va a estar lejos así que por lo menos aquí tenemos yuca guineo están tumbando los plátanos unas malanguitas súper chiquititas los limones pimientos ajíces jecao varias cosas así que nada gente ya en mito seguimos hasta que lleguemos al lugar de pesca lo que nos acaban de regalar gente una gallina mira está aquí dentro no se ve hay una gallina aquí así que yo no sé si nos la vayamos a comer pero si no pescamos se va quién la va a matar ese es el problema bueno gente y me regalaron también huevitos del país miren qué cosa linda de las gallinitas de ahí esa gallina nos da pena dios mío gracias por todas esas verduras sabes cuando quieras más ven a buscar ya tú sabes ya vieron todo lo que estuvimos haciendo gente tenemos aquí malanga tenemos yuca tenemos papa tenemos plátano tenemos guineo tenemos ajíe tomate tenemos tomate cebolla tenemos pero eso sí la tuve de comprar tuve de comprar cebolla compre sal compre pimienta compre sazón y también y agua lo demás y unos refrescos lo demás no hay carne no hay comida tenemos una gallina pero no sabemos quién es el que la va a matar o sea la gallina la tenemos por ahora en stand-by como dicen si no pescamos hay que comerse la gallina pero quien la va a matar André o yo ninguno de los dos vamos a matar una gallina nunca así que esto va a ser grande esa gallina está ahí y cuando empiece cacar aquí al yorio se ponga furiosa se va a poner la cosa brava aquí y también estuve visitando la tienda de Sidra Fishing vamos a un pequeño videito que grabé bien cortito ahí para que ustedes vean cuando fui allá días antes vine a surtirme de equipito de pescar así que vamos a llevarnos unas cuantas cositas aquí porque vamos a ver si la comida aparece en el lago estoy en Sidra Fishing así que vamos a surtirnos yo llegué a pensar que lo más fácil para mí de poder conseguir era la pana gente la pana está en Puerto Rico por montón y les voy a contar ya mismo una historia de cómo llegó la pana a Puerto Rico y al lado de nosotros la pana no es de aquí y en estos momentos no tenemos pana yo pensé siempre cuando empecé a pensar en esto hacen como un mes y pico atrás mirando por ahí a ver qué podía coger porque el plan era coger las cosas de la calle pero no me quiero buscar un problema y coger algo de la calle y que de repente sea de una persona alguien lo sembró cómo voy a saber si es del monte pero mañana sí vamos a estar en unos montes inhóspitos y ahí sí que podemos encontrar cosas que sean totalmente que no tengan dueño ok y podemos agarrarla y llevárnosla por ejemplo las que acabaron de ver que estuve mirando en un par de lugares que vimos aguacates panas y todo no me atreví a coger nada porque me quise evitar un regaño o un problema pero vamos a ir donde un pana mío que tiene un palo de pana un pana con un palo de pana porque pana en Puerto Rico el que es amigo tuyo ok y él nos va a regalar alante dos porque yo sé que mañana vamos a conseguir estamos en la temporada y después que las busquemos y vean quién es el que nos va a dar esas dos panas que tiene pana tiene gallinas del país nos va a regalar huevitos de gallina del país porque no se puede comprar nada en el supermercado así que vamos a donde él y después hablamos de cómo llegaron las paras a Puerto Rico llegamos a la casa del pana que tiene panas panas y gallinas también panas y gallinas mira qué linda mira qué linda lo importante es no comprar nada Pacheco lo importante es comer del monte exactamente cuánto te dura vamos a ver cuánto duran esas dos panas no te enseño las gallinas porque me las llevas ya tengo una aquí dentro tengo una gallina aquí el problema es que no sabemos quién la va a matar si Andrés o yo nos vemos gente les dejo saber que Pacheco esta mañana fue al taller y me llevó unos huevitos del país unos cuantos mi hermano me dio también tenemos por ahí como ocho huevitos del país Andrés dice que no se los va a comer porque están apestositos a caca a orin orin las gallinas no orinan no bueno sí pero de otra manera la cosa es que yo sí me voy a comer los huevitos esos del país y ustedes lo van a ver se va a hacer el desayuno gente porque nosotros estamos planificando pescar hoy aunque Andrés y yo tenemos una una pequeña controversia que si no hubiese sido tan tarde nosotros hubiésemos ido a un lugar en donde tú sabes que ibas a pescar obligatorio pero donde vamos a ir ahora que no lo voy a decir todavía pues Andrés dice que es casi seguro que no vamos a poder pescar es muy difícil conseguir pesca en ese lugar y les dejo saber desde ahora que es un lago pero entonces donde Andrés quería ir era un río y en ese río sí podíamos buscar pesca pero del río hasta el lago en donde vamos a dormir gente tira hora y pico por ahí para abajo y no queremos llegar a montar como quien dice el campamento sacar las cosas de la guagua de noche así que ahora sí gente vamos a ir de camino derechito para el lugar en donde vamos a dormir y en donde vamos a a pescar vamos allá y gente esto esto que está en mis manos es una pana esto es sabroso en otros lugares le llaman buen pan y en otros lugares le llaman también mapén mañana vamos a conocer una persona ustedes lo conocen pero va a estar con nosotros todo el día y nos va quizás cojamos con el mapén porque con nuestras dos que tenemos pues no nos va a dar para todos los que vamos a hacer ya el día de mañana en la noche un grupo bastante chévere la historia de esto vamos a poner a entregarla para yo poder guiar y contarles a ustedes la historia de esa fruta verdad que no es un vegetal una fruta es que en puerto rico cuando puerto rico el caribe y centroamérica cuando habían estado los españoles y habían esclavos aquí en esta en esta isla en las islas en las antillas mayores menores dígase panamá costa rica méxico todos esos lugares que habían esclavos suramérica tenían que sembrar para poder darle comida a los esclavos y entonces los españoles se estaban volviendo como locos porque tenían que darle comida a sus esclavos porque por más que eran esclavos y no comían se morían entonces le estaba saliendo costoso tener que sembrar vigilar que naciera verdad el fruto el tubérculo lo que sembraran para que ellos se lo comieran hubo una persona que viajó a las filipinas por allá eso es en Asia al sur para allá abajo y entonces esa persona no me sé el nombre de memoria fue el que le dijeron oye lo que tú necesitas es pana que le tenían otro nombre red red fruit que decían ellos verdad entonces le decían con un solo árbol de pana mantienes una casa de cuatro o cinco personas durante muchos meses y no tienes que vigilar no tienes que hacer nada nada más que lo siembras y cuando empieza a parir eso tira panas que ni botando se acaba entonces esa persona decidió traer esos árboles de panas a nuestro lugar acá puerto rico república dominicana haití y todos los países que le dije no es oriunda de nosotros la trajeron para alimentar los esclavos y le salió muy bien que sucede esto aquí aquí vamos algo bien contradictivo verdad en estados unidos solo prácticamente pues no sé si son los número uno pero lo que ellos siembran es papa entonces hubo un momento dado en que en puerto rico la gente le estaba dando muchas lombrices y muchas enfermedades entonces el americano se inventó que era la culpa de la pana y que tenían que dejar de comer pana y comer papa para que se le fueran las lombrices y todo eso me disculpan entonces empezaron a matar cuanto árbol de pana había en puerto rico para que ya no le diera más lombrices y comieran papa lo que querían eran vender las papas a los puertorriqueños y que se olvidaran de la pana que es gratis que está por ahí por montón mira como están los palos ahora mismo mira como están las matas de guineo de plátano y todo por aquí por el monte y por montones entonces que sucede en muchas partes de puerto rico cortaron montones y montones y montones de árboles de pana los querían matar pero hubo una parte que es el área este de puerto rico macao naguavo las piedras yabucoa toda esa área no le hicieron caso y ellos si tienen muchos pero muchos árboles de pana fíjense la gente que es de puerto rico anden por aquí que van a haber montones de árboles de pana pero cuando están por allá hay muchísimos más y allá celebran el día de la pana porque es un alimento riquísimo y ustedes van a ver como nosotros no los comemos y en otros videos han visto que los hacemos diferentes preparaciones así que nada gente seguimos conduciendo yo creo que ya como en una hora debemos estar en nuestro lugar de pesca ustedes van a ver en donde lo pongo a quedar estuve visitando también el huerto de mi hermano que por tanto trabajo que tiene lo tiene un poco descuidado verdad pero me llevé unas cuantas cositas así que vamos allá para ver lo poquito que pude grabar del huertito de él para que las vacas del vecino se le metieron y le mataron bastante el huerto y le perdió como que el amor pero vamos a ver lo que tiene allí esto es para que vean que todo viene del huerto todo viene del huerto huevitos y aquí estamos buscando pimientos están los los pejitos desesperados jecaos por ahí y muchas cosas más todo del huerto 100% aquí no hay trampa que lindo si no pescamos la gallina se va se va pero quien la mata tú o yo no sé yo lo mato de aguantarla mire gente yo quería que el señor la matara y me la diera ya muerta para evitarnos ese problema pero mi mamá me dijo que inmediatamente la maten había que buscar agua caliente y ajancarle y ajancarle las plumas abrirla y prepararla y pues no contaba con el tiempo para todo eso así que no sabemos qué vamos a hacer la gallina me da pena que está metida en ese saco pero si no echarle un poco de algo que le demos verdura y mañana entonces con los de los muchachos pues a ver quién se jifa y la mata y yo después que esté muerta la pelo pero yo matarla está feo así que todavía no sabemos así que espero mejor que pesquemos y no haya que matar la gallina vamos a ver ahora en puerto rico el acampar así de la manera en que lo vamos a hacer no es tan seguro que digamos tenemos plaga de culebra con tristora son bien grandes me atrevería a decir casi tan largo como la limpia finca completo tenemos un poquito de miedo con oreo no podemos perderle el ojo la gallina la queremos sacar a respirar para que no se nos vaya a morir si se muere pues mejor porque así ninguno de los dos la mató y ya yo la pelo de seguida pero pues tenemos un poquito de temor porque también están los caimanes por montones los cuerpos de agua de puerto rico se nos están llenando de caimanes y los montes de culebra así que esperemos que no nos encontremos nada de esas cosas en este estadía en el lugar donde nos vamos a quedar porque no es un lugar normal de hacer camping y ya casi nadie puede llegar a donde vamos a llegar con la limpia finca vamos a ver hace mucho tiempo que yo no llego ahí dicen que está bien perdido otra cosa es que donde vamos a dormir hay como 20 casas abandonadas y le dicen el área fantasma yo no creo en los fantasmas pero nosotros solos ahí y esas casas ahí solitas abandonadas ya no esperan más bonitas ya me imagino que mucha gente sabe donde vamos volvimos al lugar en donde nos quedamos hace mucho tiempo en un overlanding en la carretera frente al lago de Carite eso está totalmente abandonado ya nadie va por ahí el camino no es transitable pero la limpia finca tiene goma Toyo Open Country RT Trail yo sé que va a poder pasar y llegar hay que pasar unos fanguitos algunas cosas vamos a ver como nos va hay papá Un bomb Más para atrás No Más duro Dale más duro Dale más para atrás Y dale Dale cogido duro Para el frente Y Ariadne Bueno y de verdad gente No sé si vieron mi cara de preocupación Pensé que nos íbamos a quedar Yo sinceramente Sin un winche No me gusta aventurarme Y les hablo con todos Toda la sinceridad del mundo Yo vine hace Una semana y pico Dos atrás A mirar que el área estuviera bien Yo no me voy a tirar a lo loco Sin haber verificado Eso sería irresponsable Y había pasado por ahí Pero no había llovido tanto Gente de la limpia finca Ese sistema de all wheel drive Hay que botárselo Pero ya Yo hubiese puesto 4x4 el low Y ahí hubiese acelerado Con el motor 6 litros Miren Pero Lo que sí vemos es Que las gomas me ayudaron a salir No teníamos winche Para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Y salimos Estamos en el área Aquí no vamos a quedar Andrés Enséñale ¿Por qué no vamos a quedar aquí? Tenemos un lugar exacto Y bueno para pescar Sí Vamos a ver que la pesca Este buena Esperemos Pero aquí está bueno para uno Potearse y pescar Exactamente Se ve bien el área Estamos en el lago de Carite Gente Aquí no sé si los pescadores No sé si los pescadores consideran Que es un buen lago Para pescar Nosotros lo vamos a investigar Así que esperamos No tener que comernos La verdura sola O tener que Mira La gallinita Matar la gallina Vamos allá Ya tenemos nuestra área escogida Ahí de una taladita leve Tenemos un fanguero aquí bien feo Pero nosotros lo que venimos es a pescar y a pasar la noche Hay que cocinar un poquito y un par de cosas De verdad no sé si deje la limpia finca ahí Pero por lo menos le voy a sacar el kayak Para poder en cualquier momento Levantar la caseta y ya Así que los voy a dejar con un pequeño timelapse De lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora Bueno Andrés empezó ya A pescar Y que estás pescando con carnada artificial Bueno vamos a ver si hay suerte Una lovinita Muchachos una lovinita No es la artificial Es una lovinita Ah Vamos a ver Ahí está Uy un limpia pecera No no Esa es guabina Guabina Sí Es una guabina Se come Se come Sí Pero eso tiene como muy poca carne Que le vale la pena tirarla y intentar otro O la dejamos esperar para comernosla De verdad yo digo esperar porque Si cuando no hay más nada hay que comer lo que aparezca Sí Pero hay vida Hay vida de que hay peces Bueno pues está bueno El lago de Carite va bien Vamos primero Ya lo tenemos ahí Vamos a ver si cogemos algo más Y tomar una decisión si se va para el agua O se queda Ajá Así que Andrés la gallina por ahora está viviendo Está viviendo Y gente ya tenemos nuestra caseta de camping para dormir hoy Lista, preparada La idea no era enfangar la guagua así ¿Verdad? Pero pues Fue obligatorio Y le voy a enseñar las cositas que traje Y lo que sí tuve que comprar Y lo que no Tenemos toda la verdura que nos regalaron Ahí Las panas Verduras Esa es nuestra comida Ya tenemos un pescado Andrés se fue A otro lugar A ver si agarra otro más Por lo menos Con tres más que agarre Ya tenemos suficiente carne Para comernos algo los dos Con la verdurita Y pasarla bien Las servilletas Me echó el lín aquí ¿Verdad? Le pedí unos aceites Para freír Para la verdura Sal de ajo Este maíz Que me dijeron que se pesquique bien con esto No me lo compré para comérmelo Pero dicen que lo pones en el anzuelo Y que caen las chopas No sé que verdad sea La cebolla si la compramos Porque la cebolla de mi hermano No han parido Tenemos el jecao Puerto riqueño Que en otros países le llaman culantro Y los limones Que nos regalaron también Las acerolas Que nos regalaron Las tengo en la nevera El ajo me lo traje Tampoco podía conseguir el ajo con el monte Pimienta Y sazón Así que Eso es lo que tenemos Sal también Y estamos ready Con eso se supone que nosotros vamos a seguir Agrandando Consiguiendo más verduras Más cosas Para pasar todos los días De verdad aquí No hay para hoy nada más Aquí fácilmente puede haber comida Como para dos días Y mañana no sé cuántos vamos a hacer Probablemente unos 5 o 6 personas Así que necesitamos conseguir Suficiente verdura En el video de mañana Vamos a estar visitando algunos pueblos En donde hay árboles frutales Pero así Al monte Que podemos coger lo que nos dé la gana Y nadie va a decir nada Tenemos dos tipos de árboles frutales Que vamos a estar cogiendo No voy a decirle cuáles ahora mismo Quiero ir a otro pueblo Que dicen que hay mucha Otro tipo de fruta Pero por montón A ver si logramos conseguir también Aquí tenemos el coqui puertorriqueño Que esto es lo más Que vamos a escuchar De ahora para adelante Y creo que hoy Va a estar lloviendo Bastante fuerte Así que vamos a probar Qué tan impermeable es mi caseta Y si no nos mojamos allá adentro Hay mosquitos Que ustedes no se imaginan Por montones Y yo vine en pantalones cortos Nada No, pero el leo que está bueno Hay una playita Pero no sé cómo bajar No, no, no Es peligroso Aquí pueden haber caimanes Pueden haber culebras Por ahí Por los árboles Por eso tenemos bastante vigiladita A Oreo Así que gente Yo creo que yo me voy a poner A pelar la verdura Y a cocinar nuestra primera comida De la noche Para que ya es mi todo Ya es como media hora de luz Y nos quedamos pescando Y nos encerramos por ahí Vamos allá Gente, yo no quiero adelantar los problemas Pero yo creo Que nosotros estamos en un problema Ahora mismo Hace rato que estoy escuchando Una aceleraera Bien duro Que rebota por todo este Por toda esta cuenca De lago ¿Verdad? Yo creo que hay alguien Quedado En el fango Que la limpia finca pasó Y la preocupación De Andrés y mía ¿Saben cuál es? Que la persona se canse De tratar de sacar el carro Lo deje ahí Y mañana por la mañana Cuando nosotros salgamos de aquí Nos encontremos con ese problema Y no vamos a poder salir Yo espero que eso no pase Y yo no tengo un winche Para poder ayudarlo Y no ando con slingas Ni con ningún tipo De rico veriquí Porque yo no tenía planes De quedarme Ahora Nosotros tenemos que rezar Que mañana Esa agua pase Para atrás Por donde casi se quedó Así que eso será En el video de mañana Yo espero que Esa persona pueda sacar Ese carro de ahí Yo pensé Que íbamos a ser Lo único Viniendo aquí Y encontramos Dos carros más De gente que están pescando Pero nadie llegó Hasta donde nosotros Llegamos nosotros Y está bien peligroso Esa carretera En algunas partes Se cae Y se ve el lago Si no sabes pasar Cae el carro Con tuya el lago Yo tuve que pasar Por toda la maleza Esa que se ve ahí Llevándome la enreda Yo voy a mandar el drone Para allá Para ver qué está pasando Y para que ustedes vean En dónde estamos Antes de que caiga el agua Y para ver qué está pasando Y para ver qué está pasando Y para ver qué está pasando La idea ahora mismo Ya volamos el drone No hay nadie allí Gracias a Dios Todo el camino está limpio ¿Verdad? Nos toca mañana pasarlo Y no adelantemos los problemas Vamos a dejarlos quietos Bueno Voy a cocinar Gente Voy a hacer Unos Tostones Tostones Con ese pedacito De carne No hacemos mucho Mejor nos saltamos De plátano Así que Por ahora No tenemos proteína Gente Vamos con la verdura Que conseguimos En el monte Vamos allá Me da una pena Me da una pena Con la pobre gallina Ahí Debe tener un hambre increíble Estoy así Que abro el maíz Y aunque sea le echo adentro Pero se pueden imaginar Dentro del saco El reburú Que hay ahí dentro Me da pena Todavía tengo el set Que me regalaron Miren que chulería Un subcristal Así que Hoy lo vamos a estar usando Una limpieza Un poquito A la estufa Y Comenzamos Con la hora De cocinar Gente Vamos a abrir Un poquito Esta botita Y algo Está tronando Duro 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 Y yo Que llueva Después que comamos Está bien Pero antes De no Vamos a ver Bueno Tres plátanos Nos vamos a comer Y la pobre gallina Llegó Llegó la hora Y yo estoy pensando Y yo estoy pensando Que ahora yo voy a montar Esos plátanos Y las manos Van a quedar Bien bonitas Y Delfonso me enseñó Que mechale que aceite En las manos Y la mancha No se pegaba Lo voy a intentar Porque dormir con las manos Llenas de manchas Eso debe ser lo peor Vamos a ver Andrés Cambió De carnada Pero acuérdate que tengo Flotadores Bollitas Para que se vea La bollita Ahí Cuando Bueno Lo corté En rodajitas Así Porque no voy a cortar Lo grueso Para aplastarlo En forma de tostón Así que nos lo vamos a comer En forma de plata Nutre Esto es rápido Ahora voy a bregar Con la pana Vamos allá Bueno Vamos a coger Picar la pana La cortamos en dos Guardamos la mitad Y es más Vamos a cortarle en dos Y la mitad en la mitad Y eso es lo que nos vamos a comer No vamos a exagerar Ni vamos a botar comida Orio está desesperadita Con todo el pasto Y todo Dirá que linda Vamos allá Si no pescamos Los huevitos del desayuno Se van Porque bajan De show Con los tostones De pana Y con los tostones De plátano Pero hacía falta La quechu Y de Alfonso Tanto que te gusta La quechu Y se me quedó La eché en otra nevera Yo empecé Con una nevera más grande Que esta Que esta Y ahí se quedó La quechu Pero estamos en el monte Hay que comer Lo que encontramos por ahí Quechu no se consigue Tengo tomate Pero lo que lo convierte En quechu Ni me imagino Que lindas Se están viendo Las panitas Ah Mi pana Jari Me enseñó a comer La cáscara Gente Pero hoy no No la vamos a comer Hoy vamos a hacerlo Casi frito Frito Y me llegó Otra idea Gente Como no solamente Somos solamente dos Andrés y yo Tenemos suficientes Platanitos Y suficiente Pana Esta panita Que ven aquí Que esta es la otra Cuarta parte Esta y esta La voy a hervir Y me voy a hacer Un majadito De pana A Andrés no le gusta Pero a mí Yo me lo voy a echar Un majado de pana Vamos a ver Tenemos nuestro aceite caliente Ya burbujeando Y el agua Preparándose Para recibir Las panitas De mi majado Vamos a echarle A los costones Se quiere ir la gallina Bendita gente La estamos alimentando Con el maíz ese De pescado Que estamos dando Comida a la gallina Porque es que Nos está dando pena Dejala quieta Yo por lo menos No me atrevo a matarla Voy a aprovechar La poquita luz Que queda Y picarme Un par de cositas De estas Para cuando salga La pana Que está hirviendo Que está más lenta Que el caray Esta estufa No es muy buena Pues voy a hacer Mi majado Bien buena ¿Qué tú crees Andrés? Tiramos el pescado Al agua Me da pena ¿Qué diante Vamos a nosotros A comer ahí? Mejor nos comemos Los tostones La verdura Échale Échale El agua Bendito Por lo menos Nunca Lo quisimos matar Y lo dejamos En agua Y miren Cómo va Los tostones Bien lindo Las panas Bien chulería Uy Y estamos Cazando Que no llueva La gente Porque se me quedó La tapa de esto Y cada vez Que caen las gotitas Aquí tengo Mi mejunje Ya me he hecho Un aceite Lo sofrío Bien chulo Y ahí voy a Majar La pana Eso es mío Cada vez Baja más Y más Y más La oscuridad Esta es la última Tanda De Unas panitas Que tiré Con los tostones Estas ya Casi están Ya habré Me hago Mi majado André Se va a comer Sus tostones Aquí Aprovechar la luz Qué lindos quedaron Mira Y después que terminemos Aquí Recuerden un poco Porque mañana Nos vamos a levantar Bien temprano A ver si por la mañana Pica el peje Vamos a ver Si a las 6 de la mañana Pican Yo creo que los huevitos Del país Se van Porque seguir comiendo Tanto carbohidrato Sin proteína Hace falta algo El pescadito se fue Gente de verdad Daba pena A tirarlo Y la gallina La gallina ¿Dónde está? Ah, debajo de la guagua Andrés le dio pena La tenemos debajo de la guagua Si a la madre La hora es que nos trajimos Esa gallina Va a tener que vivir En otro pueblo En el pueblo de Mañario Que vamos a dejarla Bueno Ya breve voy a hacer yo Mi majado de pana Andrés Tú no comes pana ¿Verdad? Así el día Hoy hay que acostarse Con esto nada más El reto De pescar algo Pues no pudimos Sigo pescaste Pero no íbamos a matar Ese pez Era el único Si hubiesen caído Dos o tres Lo mataban Y no lo comíamos Y la gallina Pues estaba metida Debajo de la guagua Guarda ahí De verdad No me voy a poner A matar gallinas Ahora mismo Son como las ¿Qué? Como las siete y media De la noche Como las siete y media Ya cayó la oscuridad Se ve todavía Un poco de día Pero esa es la cámara Del teléfono Siete y veinticinco Siete y veinticinco Bueno Cinco minutos más Esto se va a poner negro Y de aquí ahorita No va a ver Quien vea nada Para ningún lado Estamos grabando con luz Así que yo voy a hacer Lo mío Como Y a dormir Que hoy no comimos carne Día uno Cero carne Está bien Fíjense cómo va quedando El majado de la pana Cuando yo le eche eso Aquí Papá Y te digo yo Y Andrés me pregunta ¿Y tú te vas a comer todo eso? Claro que sí Me va a costar bien altito Como caso la madre El calor Y estoy sudado Hasta más no poder Así que a dormirle Sancochavo Miren cómo quedó Mi majado Pero Lamentablemente Jeyoel me dio un pimiento Bien largo Así finito Jeyoel Pica como centella El majado quedó picante Era como un jalapeño Pero Pero largo Largo Como así flaco No sé verde Yo no lo había visto nunca Así que Como quiera Se va Me lo voy a comer Y ya vamos a empezar A recoger un poquito aquí Para cada cual Encuebarnos En la guagua Yo voy a editar el video Para que ustedes puedan Disfrutárselo Y Andrés Y Andrés A descansar Que mañana Vamos a levantar temprano A ver si pescamos Así que me despido ahorita Video número uno Día uno Lo que es la costumbre De uno Querer comer Y siempre comer Una carne Con otra cosa ¿Verdad? Lamentablemente esta noche Fue solamente De verdura Las que me regalaron Los vegetales Y la verdura Que me La pana Que me regaló Pacheco Bueno, yo de buena Yo no sé Si yo tengo gente Que ven mis videos Que son veganos Pero esto quedó Vegano, vegano Muy bueno Bueno gente Y con el sonido De la noche Los coquis Y todos los insectos Animalitos De la noche Y las luces De la limpia finca Me despido de ustedes Espero que hayan Disfrutado de esta aventura Primer video Día uno Jueves Dos de la tarde Son aproximadamente Las ocho y treinta De la noche Nosotros vamos ya A recogernos Vamos a descansar ¿Verdad? Porque mañana Tenemos un día largo Mañana nos levantamos A las seis de la mañana Para ver si podemos Pescar algo No para el desayuno Pero para llevar Para el almuerzo Y de ahí en adelante Nos encaminamos Hacia otro lugar En donde vamos a pasar El segundo día Y tenemos que conseguir Más comida Más fruta Más cosas Encontradas O regaladas Nunca Compradas En ningún supermercado Vamos a ver Si mañana Tenemos mejor suerte Espero que lo hayan disfrutado No olvides suscribirte al canal Y te veo en el próximo video En esta aventura De cuatro días Sin nada de comida Comprada por ahí ¡Suscríbete al canal!